La subida del IVA es un disparate en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos en España. Por lo tanto, no más IVA. No más IVA. El Partido Popular pondrá en marcha la mayor rebaja de impuestos de la democracia. Una reforma fiscal en beneficio de las familias y especialmente de aquellas que tienen rentas más bajas. Con Rajoy es posible. Partido Popular. Este gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos. En concreto, el tipo general del IVA aumentará tres puntos, del 18 al 21.